Bienvenidos una vez más a la sección Agenda UCR, donde les contamos qué actividades ha preparado para usted la Universidad de Costa Rica. Y bueno, les recordamos que el cine universitario durante este mes de noviembre ha preparado un ciclo de cine que gira en torno al Medio Oriente. Usted puede disfrutar de este cine gratuito todos los jueves y los viernes a las 6 y 30 de la noche en el Auditorio de la Facultad de Derecho. Asimismo, les contamos que Danza Universitaria prepara la segunda temporada de la obra Inercia. Esto se presentará el 20 y 21 de noviembre a las 8 de la noche y el 22 de noviembre a las 6 pm en el Teatro de la Danza. Esta función tiene un costo de 2.500 colones para los estudiantes y adultos mayores y de 5.000 colones para el público en general. Si usted desea obtener más información sobre esta obra, puede visitar el Facebook Danza UCR o llamar al teléfono 2511 5579. Les contamos a todos los estudiantes que para este fin de semestre el cine universitario proyectará varias películas por la mañana. Todos los jueves y los viernes a las 11 de la mañana en el Auditorio de Ciencias Económicas se proyectarán filmes de diferentes temáticas. Por ejemplo, el próximo 17 de noviembre se proyectará la película costarricense Dos Aguas. Si usted desea obtener más información sobre este ciclo de cine en la mañana, puede visitar el Facebook CineU. Gracias por acompañarnos una vez más en la sección Agenda UCR. Lo invitamos para que participe de todas las actividades que tiene para usted la Universidad de Costa Rica.